¡Churra, churra! Este es el saludo del pueblo de Francisco Bolognesi para nuestro duro distrito de Caipa con sus 200 años de tradición, 200 años de carnaval 200 años con su gente que vive y goza los carnavales Estamos de fiesta, que vive el cumpleaños Estamos de fiesta, que vive el cumpleaños ¡Celebremos juntos, 200 años! ¡Celebremos juntos, 200 años!